Vamos a ir a un lugar Ya llegamos a... al lugar Amigos, llegó la hora de que sepan dónde estamos Estamos en... Atapurco Ya vieron que estamos en Acapulco Y esta que es mi madre, no se le vaya adelante Y vean ese nivel No saben cómo hacen eso, quisiera aprender algún día Estoy experto nadando en el mar Cuidado con la bola Aquí seguimos amigos en la playa Y pues hace rato Natalia se la iba a comer un tiburón Cuéntanos tu historia Natalia, qué es lo que te pasó Es que yo estaba nadando y de repente vi un tiburón Pero me eché a correr Pero me alcanzó a agarrar la pierna Y me dio mucho miedo, mucho Te voy a poner pausa Natalia Entonces... Yo corrí, 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 corrí Una, dos, tres, pausa Sin pausa Ay, ya me voy Aquí no me dejas hablar Bueno amigos, aquí hicimos nuestro logo en la arena Y acá lo hicimos otra vez, pero nos quedó feo Entonces pues lo repetimos allá Pero también nos quedó feo, por eso Natalia lo borra Y pues ahorita pedimos comida Pedimos unas quesadillas Y pues vamos a ir a comer Y... Les voy a decir un secreto Voy a ir a comer mucho, entonces nos vamos al rato Ya nos vamos de la playa Ya nos vamos de la playa Porque pues ya es muy tarde Y vamos a ir a una plaza Que está por aquí por la casa Y vamos a comer en... cierto... Carlos algo así Carlos and Charlie No, Carlos and Charlie Vamos a ir ahorita Carlos and Charlie Ajá Pero primero me voy a... Me voy a ir al mercado un poquito Y después... Nos bañamos Y después ya nos vamos ahí Porque a esa plaza se acostumbra más ir en la noche Si vas en el día como que... No hay tanta gente Bueno... Y eso un poco Pero... Como que abren más las cosas de... Bueno, ya nos vamos Y les voy a enseñar como se ve aquí en la tarde Bueno... Llegando a la casa... Este... Como ya se nos hizo costumbre... Este... Siempre llegamos... Nos quitamos las chanclas... Y nos echamos un... ¡Pum! A la alberca ¿Un pum? Ajá... Un pum... Buena definición... Eh... ¡Pum! Sí que no hay cristal... No hay cristal... No hay cristal... No hay cristal... De... Echarse... A la alberca... Con mucho lavado... ¡Pum! ¿Como? ¡Pum! ¡Pum! Bueno... Siguiendo... Llegamos... Y nos echamos el... ¡Pum! Y... Cuando llegamos... Y nos echamos el... ¡Pum! Grabaremos unas tomas artísticas... Ajá... Abajo del mar... 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 Así que nos vemos cuando lleguemos a la casa... ¡Pum! Amigos ya estamos en la casa... Ya nos bañamos... Bueno... Yo ya me bañé... Y mi hermano también... Y ya en un ratito nos vamos a ir a... A la plaza a comer... Entonces... Ahorita nos vemos... Ya vamos para la plaza... Para ir a cenar... Eh... No... Todavía no sabemos que queremos cenar... Ya... Entonces nos vemos... Ahorita que lleguemos... Ya llegamos a la plaza... Y mi mamá les tiene que confesar algo... ¿Qué? ¿Por qué conocemos esta plaza? Ah... Porque es de Luis Miguel... Pues... Bueno... Es socio Luis Miguel... Y pues es tu papá hijo... Y... Pues tienes que ver... Ver lo que te corresponde por herencia... Y por ley... Bueno... Ya vamos a comer... Es que a mi mamá... Algo le pasa... Entonces nos vamos a comer... Es que mi mamá quiere comer en... Carlos y Charly... Nosotros queremos comer en Italianis... Entonces... Vamos a echar un volado... Para ver... Quien... Va... Donde... Donde se va a ganar... Donde... Vamos a ir... Águila... Es que nos llevamos a hacer... disappears... ¿Que va? Águila... ah... No pasa nada... Mis papás no saben perder... ¿Qué es eso señora? Un chanito No señora, es un muchacho 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 Como que es bipolar De repente se ríe De repente no Ay, ay, ay A ver Onda bebe Onda bebe Ahí está Está en la edad de la puntada Ya decía yo Ya salimos de comer Pero pues no grabamos nada Porque había un montón de ruido Y pues dile Te perdiste Y terminamos comiendo Dando tú querías Pues sí Porque en el italianis Había mucha Mucha gente Y no se quisieron esperar Yo les dije Vamos a otro restaurante Vamos a buscarle un abanico A la señorita Y Natalia ya está de malas Porque tiene mucho calor Yo ya pues vamos a entrar Bueno yo no voy a entrar Mejor Van a entrar ahí Yo voy a esperar aquí A mi papá Ahorita nos vemos Ya me eché un chapuzón Y estábamos grabando Con la GoPro Pero se le acabó la pila Y me dio Un chapuzón ¿Verdad? Ajá Eso es todo por el video de hoy Adiós Chau Chau